Hacemos una pausa aquí cirquera para hablarles de Vigra y hablarles de Vigra es porque tengo a Sandra Palmet, aquí tengo también a Pablo Cristal y también tengo a Nabila Tapia, pero quien viene a hablarnos de esto es José, cuente todo. Todo súper bien, feliz. Oye, el que está inventido dentro de esa tres ya tiene la solución el día de hoy. Oye, mujeres. Tan claro de que yo tengo la solución en la mano, míralo aquí. Cuenta esto. Esto es Vigra vegetal, un producto 100% natural hecho de hierbas, Enrique. Totalmente natural. No, ya va. Hierbas, ¿cómo así? Hecho de hierbas naturales. Ah, ok, ok, ok. Este es un sexual estimulante, dice aquí. Claro. Ahora, yo me tomo una, me tomo dos, ¿cómo es la vuelta? Te voy a decir, a diferencia de otros, esto es un suplemento. Usted lo va a tomar todos los días como de costumbre, como cualquier otra pastilla. Si usted toma una pastilla para el corazón, bueno, en conjunto con eso se toma su pastilla de Vigra. Ah, ok. O sea, aquellas personas que son hipertensos también pueden consumir Vigra, no le va a dar ningún tipo de problema de acelerarle el corazón. O sea, no le va a dar taquicardia tampoco. Aquellas personas también diabéticas pueden tomar Vigra sin ningún tipo de problema. Ahora, mi pregunta es, por lo menos en mi caso, que yo bebo, tengo un bar y tengo una vida social activa, ¿no hay ningún inconveniente con esto? No, no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, lo vas a poder tomar con seguridad y aparte de eso también te va a ayudar al estado anímico. ¿Cómo? Lo tomes en la mañana y tú vas a pasar el día entero con un buen ánimo, claro que sí. O sea, que te da energía. Claro, y no te va a mortificar tampoco porque imagínate, tú combinar una pastilla de esas por ahí que te la tomas antes de simplemente, que te puede dar taquicardia, acelerarte el corazón, más que tú lo mezclas con el alcohol, te va a ir peor. Te puede dar un infarto. Correcto. Entonces, tú quieres evitar eso, quieres sentirte seguro, en confianza con tu mujer, ahí está. Vigra es la solución total. ¿Cómo lo conseguimos? Dame precios, dame el canal de distribución que sea original. Es importante porque tú sabes que aquí todo lo se explican. Claro que sí. Sobre todo es un producto hecho en los Estados Unidos. Ahí están los números en pantalla, 809-290-12. Este es el suplemento diario. Sí. Pero aparte de eso hay otro también, Enrique. ¿Cuál? Ya con esto usted va a mejorar su potencia masculina. Yo este me lo tomo una vez al día. Exactamente, una vez al día. Luego, ¿cómo lo complemento? ¿Cómo me da más energía? Usted quiere dar más. Si usted duraba 20 minutos con el suplemento diario, 20 minutos es mucho, ¿verdad, Enrique? Bastante. ¿Tú lo duras eso? Hermano, sí. ¿Tú lo duras? Sí. Bueno, prepárate para que tu garantiza. Termino agotado. Necesito extra. Bueno, pero el extra está aquí. Esta es la de acción rápida, la chiquita, como digo yo. Oye. Ya con aquello usted mejoró su potencia sexual. Exacto. Pero usted quiere dar el doble. Aquí está, vigra, acción rápida. Usted lo va a tomar 20 minutos antes del acto sexual. Ya en complemento con el suplemento diario. Con el suplemento diario. Ok. Ambas son naturales, pero esta es para dar un poquito más el plus que usted necesita, que la mujer se vaya doblemente feliz. ¿Qué es lo importante? Dime, dime. Dime aquí. Paola, mira esto. ¿Eso es para? Sandra, no, no, espérate. Ve, ve acá. Ok, voy. Esta da 20 minutos más de potencia. Ay, mi madre. ¿Cómo tú haces, muchachos? Yo no oí 20 minutos más. ¿Cómo tú haces cuando tú vienes para acá? Volviéndome loco estoy aquí. ¿20 minutos más? Solo si usted la amara. Ay, Dios mío. Te toman la vigra y fuego. Y fuegazo. Vé, están 20 minutos más. Como yo no tengo nombre, lo voy a guardar para el próximo. Ajá. ¿Cómo es que están? Tú ves cómo es la cosa. ¿Dónde la conseguimos? 809-292. Y nos vamos con las ofertas de una vez. A ver, cuéntame. Dime cuántas llamadas vamos a tomar. Ahora mismo. 20. Canta, canta. 20. No, hombre. Generoso, generoso. 50. 50 llamadas. 50 llamadas. Nos fuimos ahí, 50 llamadas con esta súper oferta. Vamos a estar dando un 50% de descuento en el suplemento diario, que es este, que está acá. ¿Quieren más de ahí? No. Óiganme bien. Las primeras 50 personas que llamen al 809-292 se llevan a Sandra, a Paola y a Nabila. ¿Ah, sí? ¿Cómo verás? Se fue a fuego. Las primeras 50. Y aparte de eso, van a tener un 50% de descuento en el suplemento diario. Vamos a estar regalando otro frasco, que es el segundo mes de tratamiento para que usted continúe ahí ejecutando, ¿verdad? Más sorpresas. Dame otra llamadita. Te puedo poner también Jenny Blanco y Gaby de Sangre. ¿También? Ah, no, pero estoy incluyendo demasiado. Vamos a ir 30 llamaditas aparte de las 50. Vamos a estar regalándole la de Acción Rápida. Repito, 809-292, 50% en este, el suplemento diario. Vamos a estar regalando el segundo mes de tratamiento. Y las otras llamaditas vamos a estar regalándole la de Acción Rápida. Es momento de usted reivindicarse, de que usted pueda resolver, porque con todas estas mujeres hay problemas aquí. ¿Y por qué tú no nos traes muestra a nosotros? O sea, o no nos das un kit a cada mujer. Aunque seamos pájaros, también le damos, ¿eh? No, ajá. Pero no le damos más. Mira, José, gracias por venir. Atención, 809-292, ese número telefónico, resuelve su vida sexual. No te preocupes por los problemas que están y siempre se van a solucionar. Pero esto es sumamente importante para la vida en pareja sana, feliz y contenta. Hermano, feliz a consumir Vigra. Llamen ahora, aprovechen las ofertas. ¡Fuego!